Yo con el cariño que te tengo, Duselia, de verdad te escucho, lo proceso y digo nada más que eso. Pero ahora me preguntes, ¿no crees lo que ella está diciendo? Las imágenes son las que hablan. Pero por eso. Las imágenes son las que hablan y ya está. Siempre diciendo algo que no es cierto. Ahora te hago la pregunta, Duselia, ¿qué sientes ahora? Ahora te das cuenta de muchas cosas, ¿cómo se manejan, cómo acontecen, cómo pasan en combate? ¿Entiendes un poquito más ahora? ¿Nos entiendes? ¿Nos entiendes un poquito más ahora? ¿Nos entiendes un poquito más ahora? ¿Nos entiendes? Hola, Renzo, ¿cómo estás? Buenas noches. No es entender, sino que a mí el día de ayer me fastidió bastante el comentario de Joana. Ella sabe perfectamente que yo nunca abandono la competencia. Todos lo sabemos. Y sí me pareció bastante bajo que dijera que abandone la competencia. Simplemente estuve distraída y me faltó y me distraje y me nuble como a cualquier jugador le puede pasar. Y sí me apena porque yo sí le tengo bastante cariño. Pero que defienda ese equipo no hay ningún problema. Solo siempre hay que ser justos. Hay que ver la verdad. Hoy día estoy muy bien. Y si ella piensa que lo que ella dice es verdad, pues que sé que yo ahí me quedo calladita. Y a ella tiene su punto de vista. Yo la quiero un montón. Pero bueno, la verdad es adelante. Yo nunca abandoné. Si ella piensa que abandoné, es su punto de vista, es su tema, no el mío ya. Bueno, el público está ahí. Nosotros reconocemos y te conocemos perfectamente bien. Yo también la conozco. Y obviamente me encantaría tener a Uxelia nuevamente en el equipo. Ella lo sabe perfectamente. Ustedes tienen una súper competidora. Pero si no está, pues Melisa, Paloma, Rosángela y Michelle son mis cuatro mujeres. Perfecto. Yo no tengo nada en contra de eso, Johanna. Yo estoy diciendo simplemente tu comentario en base a mi persona, la competencia. Tú me conoces, yo no estoy en Los Guerreros. No tienes por qué defenderme claramente. Lo tengo acá. Pero tampoco atacarme con algo negativo o con algo falso. Ahí está. Porque yo no abandoné. Ahí está. A ver, mira, vamos a ver el video y vean la cara de sorpresa que pones. A ver, vamos a ver. Porque de verdad a mí no me gusta que miento, que no miento ni nada. No me gusta eso, no me agrada. No me gusta pelearme con nadie. Pero vamos a ver el video, por favor. Pero ella, pero ahí está claro, es cara de desconcierto, no es que haya empezado. Claro, pero ella pensó que había terminado, estaba tan confundida, tan mareada. Ella tenía que ir hacia adelante, hacia el tablero, no regresar. Ok, ok, pero entendamos algo. Conocemos perfectamente bien a Ducelia. Ducelia se vio sorprendida al darse cuenta que tenía que ir y no lo hizo. Pero no tiene por qué estar sorprendida. Exacto. Porque es organización de... Ella estaba de espalda. Mira su rostro. Ella estaba de espalda, todo el mundo le decía, te ha tocado, te tocaba, porque no estabas. Exacto. Ella no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, no es que conscientemente haya abandonado. Ella tenía que ir hacia adelante, agarrar la ficha y correr, nada más. Mira, tan desconcertada estaba que pensaba que ya había acabado todo. Es eso, eso es lo que ha pasado con Ducelia. O me equivoco, Ducelia. Mil disculpas, Renzo, mil disculpas a todos los combatientes y a mis compañeros por haber estado un poco distraído el día de ayer. Y sí, en verdad, tuve que repetir y me sorprendí, nada más. Si no estás mintiendo, Johanna, y si tú quieres decir que yo abandoné, entonces no entiendes. Si no estás entendiendo la situación, es tu problema, es su tema de ustedes, ya ustedes quieren atacarme. Ya yo no digo nada más. Yo en mi conciencia estaba, yo no abandoné, me sorprendí. Y por eso pido disculpas a mis compañeros también, voy a estar mucho más atenta. Gracias, ya, ok, de nada. Muy bien, esto es dicho por la propia Ducelia, recordemos. ¿Te vas a otro? Nada, nada. Todo está bien, todo está bien. Johanna, ahora entiende usted a Facundo. No, yo a Ducelia la quiero mucho, de verdad, yo a Ducelia la quiero mucho, ya sabe, yo la conozco como es, la conozco, la he vivido en mi equipo. ¿Cómo es? San Miguel. Es una persona impulsiva, es una persona que también, es una persona bastante sentimental, es vulnerable, es una persona que también tiene mucha fuerza, pero a la vez de tener fuerza, también es una persona muy sensible y se siente, permíteme terminar, y se siente a veces atacada. No, pero por eso no me dice que es una persona. Y se siente a veces atacada con los comentarios, entonces yo con el cariño que te tengo, Ducelia, de verdad te escucho, lo proceso y Diego nada más que eso. Pero ahora me preguntas, ¿no crees lo que ella está diciendo? Las imágenes son las que hablan. Pero por eso. Las imágenes son las que hablan y ya está. Totalmente desconcertada. Bueno, yo estoy acá para competir, ¿no? Para que me hagan un análisis psicológico. Uh, bueno. Así que solamente me voy a dedicar a competir y a nada más. Gracias. Yo he estado en los guerreros súper feliz. Tú deberías dejar que Ducelia hable por tu hola. Agradecida. A mí nadie me dice qué decir, por si acaso, Johanna, tengo 30 años bien puestos, ahorita soy madre, tú sabes perfectamente. A mí nadie me tiene que decir qué decir acá en el micrófono. Yo quería... Yo quería... Escucho nada. Escucho que estás hablando Facundo, me estás hablando por aquí, estás hablando tú. Escucho a los combatientes gritando, no te logro entender. ¿Me puedes repetir, por favor, lo que me estás diciendo? No, no, no. Pon la repetición y ahí la escuchas. Yo quería comentar algo chiquito, San Miguel. Algo chiquito, Joanita. Qué malcriada eres. Un momentito. El día que yo me fui de acá. Qué malcriada eres. San Miguel. Tucelia. Quiero suspendida. Está bien. San Miguel, el día que yo me fui de los guerreros. Tucelia Echeverría queda suspendida del problema. Yo solamente quería decir... Qué lastima tan grande. Vamos a aclarar una cosita que sí me parece importante. Qué fuerte. Yo sí quiero aclarar una cosita que sí me parece importante. Una cosa es reclamar, una cosa que no estemos de acuerdo, pero faltarle el respeto en este caso. Al conductor. Ni más. A la conductora. Nunca más. Si algún día estuve a tu lado. No hay que perder esa barrera. Y si algún día te di la mano. Y si algún día estuve a tu lado y hablamos tantas cosas. Ni más. Nunca más. Tu serie está suspendida del programa. ¿Y eso hasta cuándo va a ser ahora, Mr. G? No se sabe. No se sabe. Muy bien. Ava. Por pasar el límite de confianza y el respeto hacia los conductores. ¿Sabes por qué te digo esto? A mí lo que me da. Porque yo no me merezco esto bajo ninguna circunstancia. Con la cantidad de veces que yo he hablado con Lucelia en interno, hablando, aconsejándole, tratando de calmarla, haciendo lo mejor, de verdad, dando lo mejor para que me venga a decir estas cosas a mí como persona. Yo no me pongo y me planteo, ay, yo soy el conductor y no me vas a hablar así. No. No. Es simplemente, de verdad, tu Celia, de verdad, tú me estás hablando a mí así. O sea, y, chicos, tu Celia puede ser muy manipulable. O sea, que tengan cuidado con las cosas que le dían al oído. Ahora, yo tengo una cosa. Porque pueden terminar perjudicándola. Renzo, si tú tienes acá un in-ear y estás escuchando lo que está diciendo Peter. No, totalmente de acuerdo. Entonces, yo no voy a repetir, ni voy a pisar este palito tan desagradable. Yo soy el primero que he dicho y siempre le digo a los chicos lo mismo, ¿no? Acá a nadie le falta el respeto a absolutamente nadie. Yo nunca le voy a faltar el respeto a uno de los chicos y menos espero que me lo falten a mí. Yo podría entender lo que ha pasado con Lucelia como una broma que se han hecho entre los dos. Entonces, dime, o sea, ¿ha sucedido eso o no ha sucedido eso? Perdón, Renzo, el productor me señala que Giovanna le pasa eso por darle demasiada confianza. Y esta vez se ha sobrepasado. Es lamentable. Normalmente ellos, sí, me están diciendo que es mi culpa. Normalmente yo, cuando estoy con la gente de mi equipo, ellos saben perfectamente y lo pueden decir en carne propia, que yo me convierto absolutamente en una mamá gallina con todos, con todos los que están en mi equipo y siempre he sido así con todos. Y bueno, nada, la gente vamos conociendo a todos. Y bueno, nada, la gente vamos conociendo a todos.